Y alumnas, vengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro trabajo en esta tarde, pero antes de ello, quiero recordarles a ustedes de que hay un buen porcentaje de alumnos que están cumpliendo con el desarrollo de las actividades. Pero hay un porcentaje mínimo que no están cumpliendo. Yo les estaría haciendo un llamado a esos alumnos y alumnas que ya saben quiénes son, ya en sí mismo ya saben, para que se preocupen y puedan resolver las actividades y luego subirlos, para poder evaluarlos, para poder poner su nota. ¿Me han entendido? El resto de los alumnos, que son la mayoría, me están trabajando muy bien. Les felicito, porque eso demuestra que dentro de los valores son entes responsables, tanto los alumnos como las alumnas. Muy bien. Ya les dije la semana pasada que el día 25 voy a tomar un pequeño examen del trimestre. No final del trimestre, sino una pequeña evaluación para tener una idea cómo los alumnos y las alumnas están pensando, analizando, estudiando, aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me han entendido? El día 25 de este mes va a haber un pequeño examen con cuatro o cinco preguntas. Cuatro o cinco preguntas sueltas, pero que va a ser, digamos, una idea, un concepto que van a tener ustedes sobre esa pregunta y van a responder de acuerdo a lo que han leído, han estudiado y ya pueden dar su opinión propia, su propio concepto. ¿Me han entendido? En esta tarde, en esta tarde, quiero lanzar a mis alumnos sobre una palabrita. ¿Qué significa, mis queridos alumnos, la palabra vulnerabilidad? ¿Cuándo diablo se dice que una persona, un sujeto o un individuo, es vulnerable, cuando se dice que un animal o la naturaleza es vulnerable? Entonces, ustedes me tienen que ver el concepto, una idea de lo que significa la vulnerabilidad. ¿Me han entendido? ¿Algo o la vulnerabilidad? ¿Ya tienes la idea? ¿Ya tú tienes la idea? ¿Ya tú sabes más o menos en qué consiste la vulnerabilidad? ¿Tú sabes en qué consiste la vulnerabilidad? Alumnos de tercer año de semifinal, ya deben tener una idea sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad. ¿Algo o una persona es vulnerable cuando esa persona es, digamos, quebrantado? Una persona es vulnerable cuando es herido, cuando es dañado. Una persona es vulnerable cuando es mancillado. Y de igual manera, en el reino animal también hay algunas, algunos animales, en el reino vegetal, algunas plantas que son vulnerables a los efectos de la naturaleza, por decir. Son débiles. Entonces, la vulnerabilidad significa eso. Pero para ello vamos a distinguir tres tipos de vulnerabilidad. Tres tipos de vulnerabilidad. ¿Me entienden? Tipo número uno, el medio ambiente. ¿Ustedes creen que el medio ambiente es vulnerable? En algunos sitios, sí. En algunos espacios, sí. En algunos lugares, sí. En el norte podría ser, podría ser en el sur, en el centro o en el oriente. ¿Podría ser? El otro tipo. Podría ser, por ejemplo, vulnerable el aspecto físico. El aspecto físico, como por ejemplo, la construcción de carreteras, de puentes. Es, a eso se refiere. No del aspecto físico de la persona, sino a lo que estamos observando. Las construcciones de viviendas. Y el otro tipo es de vulnerabilidad de carácter social. Vamos a ver cada uno de estos tipos. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo ambiental, la vulnerabilidad ambiental, se relaciona con las características geográficas del territorio. Por eso le estoy diciendo, todo el espacio del norte, del centro y del sur, tienen gran fortaleza o algunos aspectos son vulnerables del espacio geográfico. Profesor, algunos espacios son vulnerables. Muy bien. ¿Y tú qué dices? Profesor, algunos aspectos no son vulnerables, pero algunos otros sí son vulnerables. Muy bien. Por ejemplo, en el norte, hasta ahora, no hay una reconstrucción del 100% con ese fenómeno del niño. Zona vulnerable. ¿Por qué? Porque allá revienta, pues, el, digamos, la corriente niño con la corriente peruana o de fútbol. Y trae como consecuencia las lluvias torrenciales, el crecimiento de los ríos, el crecimiento de los riachuelos, el crecimiento, digamos, de, 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 de los espacios, de las chanjas, en donde van a ser afectados y afectados. Por supuesto, a eso se refiere la vulnerabilidad ambiental. ¿En qué consiste la vulnerabilidad física? La vulnerabilidad física tiene que ver con la calidad de las construcciones. Por ejemplo, las viviendas, por ejemplo, los hospitales, construcciones, por ejemplo, las unidades vecinales, por ejemplo, los colegios, por ejemplo, los edificios públicos y edificios privados, qué sé yo. Por ejemplo, a eso se refiere la vulnerabilidad física. Y cuando viene una lluvia torrencial por la zona de la costa, que así nomás no viene, ¿por qué? Porque ya es explicado. Porque nuestras montañas, la montaña occidental, central y oriental, impiden el pase de ese, de esa masa de luz que tiene agua hacia la costa. Y donde se declara como zona vulnerable, en la sierra, con lluvias torrenciales y en la selva. A la costa no pasa, gracias a nuestra geografía. La parte occidental, que está mirando hacia el mar. La parte central, que está entre la corriera oriental y occidental. Y la parte oriental, en la selva, lluvias torrenciales. Entonces, las viviendas, los hospitales, los colegios, puentes, etc. Una fecha, 74-75, en Lima, en Lima, yo estuve en la Victoria, en la avenida Mancocapa, en la plaza Mancocapa. Yo estuve, y una lluvia torrencial. Las calles, cerecito de agua, las viviendas, los techos, las azoteas, como una laguna. Y por eso la Escuela de Arquitectos saca un documento en donde agarran para los arquitectos, para los constructores, para los ingenieros civiles, agarró y agarró. El término del edificio en la azotea tiene que tener caída. Tiene que tener caída. Y esa caída va a llegar a qué? A un tubo. Y ese tubo va a desembocar en un espacio donde va a haber de cosa, de sangre. Un tiempo se puso en praxis eso. Y después, ¿qué sucedió? Los profesionales en ese campo se olvidaron. Se olvidaron. Hasta que el año pasado, o el anteaño pasado, aquí en Barranca, no estamos experimentando eso. Cualquier cantidad de viviendas en la azotea, acaso no se había, digamos, la cantidad de agua se había almacenado. Por eso la mayoría de las viviendas aquí en la azotea, chicos, acaso no tuvieron que poner calaminas, qué sé yo, con su tubo para que pueda desembocar en un tubo de desagradero. O de desagradero, perdón. Claro, pues, es que las normas, tan solamente un tiempo lo hicieron, caso, practicando y luego se olvidaron. ¿Sí? Por ejemplo, las carreteras, una lluvia torrencial, acaso no vienen los huecos, acaso esa carretera no se va a lograr, acaso esa carretera que queda inutilizada por un buen tiempo. Los daños que pueden sufrir a causa de un fenómeno natural. Claro, pues, eso es producto de un fenómeno natural. Estamos hablando de la vulnerabilidad física. Ahora viene la vulnerabilidad social. Mide qué tan organizada está la sociedad para afrontar una emergencia. ¿Qué capacidad tiene la comunidad? ¿Qué capacidad tiene el pueblo? ¿Qué capacidad tienen los ciudadanos para anticiparse a esta situación? Tendrán que reunirse, tendrán que planificar, tendrán que tomar acuerdos. ¿Para qué? Para ir adelantándose. Y ese fenómeno natural puede llegar con fuerza, pero ya nos hemos preparado. Ya nos hemos preparado. En ese aspecto se refiere la sociedad, la comunidad. Se va a sentir en estado pasivo, dejar hacer y dejar pasar. No, pues, no friegue. Tienen que reunirse, ganar a cierto tiempo los comuneros, los habitantes de ese pueblo, de ese distrito, de esa provincia, de esa región, para planificar estas situaciones. Y adelantarse a los hechos, a los fenómenos naturales. ¿Está claro, creo? Ahí están los tres aspectos. ¿Me han entendido? Muy bien. Asentamientos poblacionales en espacios vulnerables. ¡Ajá! Asentamientos poblacionales en espacios vulnerables. Seguimos con esta situación. Aquí, lo más cerquita. ¿Acaso no hay un asentamiento humano debajo del puente Bolívar? ¿Existe o no existe un pequeño asentamiento humano? Al costadito, al otro frente, ¿también existe o no existe asentamientos humanos? Y así, a lo largo y ancho de las costas de la sierra, ¿acaso no van a existir asentamientos humanos? ¿Acaso no van a existir chacras para el ser frío? Existe, pues. Seguir muy lejos, después de Pativita, vámonos, pues, al río Rima. ¿Qué no tiene el principio de autoridad? Los alcaldes, los gobernadores, para decirles, ya no hay reconstrucción aquí. Por favor, ustedes se van a tal sitio. Y fijarles un espacio. ¿Qué les falta? ¿Por qué no hacen eso las autoridades? En el río Rima. Toda esa zona del río Rima. Llegar hasta Chocica. Llegar hasta Guampaní, etcétera, etcétera. Yo conozco a Chocica nada más. ¿Y acaso no existe también en el sur del Perú, en el sur chico, Cañete? Yo he viajado por toda esa zona de Cañete, hasta la sierra, hasta Yaullos. Y he visto cualquier cantidad de pueblitos. He visto cualquier cantidad de asentamientos más en donde están en la ribera o en la orilla de los ríos. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué asentamientos poblacionales en espacios vulnerables? Que dice, hay poblaciones, ya les he dicho, hay poblaciones que se asientan sobre espacios naturales, donde ocurren fenómenos naturales cíclicos, como por ejemplo, se construyen casas en lugares donde se producen huaicos. Se producen huaicos. Se construyen viviendas, se construyen casas. Y esa gente sabe. Esa gente sabe. Después de un tiempo, cuando ya lo han reconstruido, siguen ahí, en ese sitio, en ese lugar, en ese espacio. Y arrasan lodos y piedras. Cualquier cantidad bajan de las alturas. Parece una pasamorra con lodos y con piedras. Y lo único que hace esa gente es desocupar, correr al frente, a fin de no ser, digamos, heridos por los huaicos, por las ñopnias. ¿Qué son las ñopnias? Pregunte al abuelo y pregunte a la abuela. En la zona andina, cualquier cantidad de ñopnias, cualquier cantidad de huaicos, por supuesto. Bien, creo que estoy hablando bien claro. ¿Sí? Se habilitan campos de cultivo en zonas inundables ante la crecida de los rinos. En Río Rima. ¿Para qué irse tan lejos al río Pativirca, pues? ¿Para qué irse tan lejos acá en Guarmey, pues? ¿Para qué irse tan lejos de lo que yo les he cortado? Inclusive hasta sirve para hacer deporte, creo, de los ríos, en Cañete. Cualquier cantidad de pueblitos existe, sí. La carretera va hasta la altura de 2.500, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero, también, un tiempo, pero después vienen los huaicos en la época del infierno, las doñas en época del infierno. Digamos, el frío, etcétera, etcétera, etcétera. La gestión del riesgo de desastres. Es un proceso social de control de los factores que inciden en la ocurrencia de desastres. La gestión del riesgo de desastres. Alguien tendría que tomar acciones en este caso. Y de preparación de la sociedad para enfrentarlos. Hay que preparar a la sociedad. Tiene que haber alguna institución para que invite a la sociedad a reunirse, a organizarse, a planificar, a hacer un proyecto a largo, a mediano, a corto plazo. Pero hay que hacer un proyecto, pues, para preparar a la sociedad, para afrontar esta situación, este castigo de la naturaleza. Porque nuestro planeta es vulnerable. Ya les he dicho por qué razones. En el 2014, nos tratan muy lejos, mis queridos amigos y mis queridas alumnas. En el 2014, el poder ejecutivo. Y cuando hablo del poder ejecutivo, hoy se me viene a la mente la figura del presidente de la República. El poder ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Documento que está orientado a moderar o suavizar los riesgos de desastres en nuestro país. Hay documentos, pues, hay normas. Entonces, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no se convoca una reunión? Sobre todo en la zona andina. O en la zona de la costa. ¿Por qué no? Sobre todo aquellas personas que están en una ribera de los ríos. En la orilla de los ríos. De los lajos. De las lagunas. Después de ello, se nos viene a la mente esta cuestión de defensa civil. Defensa civil. Es el conjunto de medidas destinadas a prevenir. Uno. A reducir. Dos. A atender. Tres. Y reparar los daños que los desastres causan a las personas y bienes. A las personas y a los bienes. Eso es lo que hace la naturaleza. Pero no podemos agarrar y estar con los brazos cruzados. Si no, los que, los actores principales, los actores principales, tienen que agarrar, reunirse para planificar, elaborar proyectos. Organismos que llevan a la práctica. Por ejemplo, defensa civil. Es un sistema nacional de defensa civil, SINA-DECI, que viene a ser el conjunto de normas, recursos y doctrinas orientadas a la protección de la población en caso de desastres. Defensa civil. Defensa civil. Proteger a la población. Proteger a la comunidad en caso de desastres. Uno. Organismos que llevan a la práctica. Instituto Nacional de Defensa Civil. Es decir, ¿qué funciones desempeña defensa civil? Organiza. Defensa civil organiza, coordina, planea y controla las actividades. Defensa civil. Controla las actividades. Y luego tenemos el tercer organismo. Comité de defensa civil. Contempla a los grupos de personas organizadas en regiones, en provincias, en distritos, colegios y distintos funciones re-efectuadas como actuar en la prevención. ¿Cómo actuar? ¿Qué acciones realizar en la prevención? O sea, antes del terremoto, por decirlo. ¿Qué acciones realizar durante el desastre? Durante el terremoto, por decirlo. Y después, después del terremoto, dice la emergencia. Yo recuerdo el año 1970, en el terremoto que ocurrió en Guaraz. Yo estuve trabajando en la provincia de Ocros. Después del terremoto, después del terremoto, toda la población, la comunidad, la sociedad, tuvimos que ocupar la plaza de armas. Nadie se quedaba en su domicilio, en su casa. Ese es el tercer punto, pues, después de la emergencia, después del terremoto. Hemos estado como 30 días en la plaza de armas, cada uno con su, cada familia, con su canta. Cada familia con su casita, si artificial, que habían levantado. Llenecito la plaza de armas. Porque los movimientos sísmicos seguían. Cada día, cada semana, cada 15 días, continuaban y era peligroso quedarse en casa. Esas acciones, entonces, realizar después de la emergencia. Y durante el desastre, vamos a ver eso. Por eso, es importante, mis queridos alumnos, tener en cuenta todas estas situaciones. Acciones, acciones de la población frente a sismos. ¿Qué acciones debe realizar la población frente a los sismos, frente a los movimientos sísmicos? O quedarse así, dejar hacer y dejar pasar. Yo me hago el loco. ¿Es así? No puede. Acciones de la población frente a los sismos. Preparación, o sea, antes de los movimientos sísmicos. Hay que prepararse. Ejemplo. Simple. Mochila de emergencia. Así de simple. Hay que tener la mochila de emergencia. En segundo lugar, durante el sismo. Quiere ser la respuesta durante el sismo. Ubicarse. Ubicarse. En zonas seguras. Para eso hay una leyenda donde dice zona segura. Y en tercer lugar, rehabilitación. O sea, después del sismo. Reunirse con familias y parientes en los lugares de concentración. Claro. Hay que reunirse y ya les he contado eso. Yo tuve reunido con la familia en la plaza de armas. Por supuesto, en el año 1970. Ocurren esas situaciones. ¿Qué pasa? Muy bien, mis queridos amigos. Nos vamos ahora. ¿Quieren ustedes hacer un pequeño viaje a Europa? ¿A Europa, profesor? ¿Oriental o a Europa occidental? Pregunten. Aquí, de acuerdo al programa, nos piden, pues, los grandes espacios de Europa. Estuve leyendo sobre el continente europeo. Hay una tremenda diferencia en cuanto se refiere al aspecto físico. El Perú es un país accidentado. El Perú es un país accidentado con sus montañas occidental, central y oriental. Por supuesto, tiene su zona desértica en la zona de la costa. Buen espacio en kilómetros, zona desértica. En otros países, no permiten la zona desértica. No permiten la zona desértica. Sino los aprovechan para convertirlos en un espacio verdecito. Eso, por ejemplo, en Europa occidental. Los videos, se ve, se observa esa situación. O si no, observen ustedes. Los grandes espacios europeos. El espacio europeo es un gran, es una gran península con una extensión de 10.500 millones de kilómetros cuadrados y que está separada de Asia por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspiá. Esa es Europa occidental. Límites de Europa occidental. Estamos hablando tan solamente de Europa occidental. de Inglaterra, de Francia, de España, de España, de Grecia, de Lisboa, etc., etc., etc. Y los límites, bueno, al norte de Europa occidental, limita como el océano glacial ártico. Hasta arriba. Con el océano glacial ártico. Por donde está, por la Irlandia, por esa zona. Por donde está la Irlandia, por esa zona anglosajona. Por el oeste, con el Atlántico. Límites al sur, con el mar Mediterráneo y el mar Negro. Ahí están los límites de Europa occidental. Mapa político de Europa. Europa se organiza en 49 estados. Europa, el continente europeo, está organizado en 49 estados. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Hay que averiguar, a ver. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? El grupo occidental, 49 estados. El estado más extenso es Rusia. El estado más extenso es Rusia. ¿Y cuál es el estado más pequeño en Europa Occidental? Mis queridos alumnos y alumnas del tercer año de secundaria. El estado más pequeño de Europa Occidental. ¿Cómo se llama? ¿Grecia o la ciudad del Vaticano? A ver, a ver. El estado más pequeño de Europa Occidental. ¿Es Grecia, que tiene la forma de la palma de la mano, su mapa político? ¿O es la ciudad del Vaticano donde se encuentra la máxima autoridad de la religión católica? ¿Cómo se llama? El Vaticano, pues. Entonces ya saben ustedes, la ciudad más grande en Europa Occidental, el país más grande es Rusia. Y el más pequeño es la ciudad del Vaticano. Cuatro millones de kilómetros Rusia y un kilómetro cuadrado la ciudad del Vaticano. ¿Cómo es el aspecto físico de Europa? El aspecto físico del Perú, ¿cómo es? Para que tengan una idea. Accidental. ¿Y cómo diablo es el aspecto físico de Europa? El territorio es llano. No tiene grandes accidentes. El territorio es llano. Presenta tres grandes unidades. Es el territorio, digamos, presenta tres grandes unidades. Las montañas macizos y mesetas antiguas. Yo no les he dicho, es llano al 100%. Con pequeñas elevaciones, con pequeñas montañas, sí existen. Las grandes llanuras, que se extienden desde el norte de Francia hasta la Rusia europea. Porque hay la Rusia, la otra partecita de Rusia, de Europa Oriental. Claro. Entonces hay la Rusia europea, que es la más extensa. Y las cordilleras alpinas, como los Pirineos, como los Alpes y como los Balcanes. Eso viene a ser medio físico de Europa. Presenta tres grandes milidades. Ríos. Ríos de la vertiente ártica, como el río Pechora y Dina. Ríos de la vertiente antártica, como el Elba y el río Rín. Eso es conocido dentro de la historia, en este campo. Ríos de la vertiente mediterránea, con caudales pequeños e irregulares. Ríos que vierten al Mar Negro, como el Muertón y Danubio. Y ríos que vierten al Mar Cáspio, como Golga y el Ural. Ahora, estos ríos algunos son recontra caudalosos, que sirven inclusive como vías de comunicación. Que sirven inclusive como para agarrar y trasladar los productos de un punto A. Son ríos navegables. Son ríos que se pueden utilizar para trasladarse de un sitio a otro, llevando mercaderías. Y eso lo aprovechan los europeos. Las regiones europeas. Hay tres regiones europeas. En el Perú tenemos tres regiones. La costa, la sierra y la selva. Y más tarde nos dicen que el Perú tiene cuatro regiones. El mar, la costa, la sierra y la selva. Y más tarde nos dicen que el Perú tiene ocho regiones altitudinales. Y eso ya lo hemos visto del año pasado. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? La región empezando de la costa. ¿Sí? Y llegar hasta la selva baja. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, pues. Europa occidental. Una región en Europa occidental. Europa central y Europa oriental. Hay tres regiones en Europa. La occidental, la central y la oriental. Europa occidental. Países que conforman. Islandia, Reino Unido, Países Bajos, etc. Ahí lo tienen ustedes en su libro. Porque voy a invertir buena cantidad de tiempo porque hay que leer aquí Italia, Francia, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, la torre de España y Portugal. Y estuve hablando de algo de España, recordando a los hermanos. Es un país que se dedica a qué más se dedica a qué. A ver, al turismo, a el turismo, hay grandes ingresos económicos en ese campo, en esa actividad. La tecnología, o la tecnología ha agarrado y se ha difundido a nivel universal. Y cuando hablo de tecnología, mis queridos alumnos, siempre traigo a la mente, que Inglaterra es un país que agarró y empezó con una revolución tecnológica, la revolución industrial. Europa central. Países que conforman. Polonia, República Checa, Esloatia, Hungría, etc. 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 Rumanía, Bulgaria, Macedonia, Montenegro y Abadí. Europa oriental. Europa oriental. Países que conforman. Rusia, Estonia, Letonia, Lituanía, Ucrania, Teóricas, Alemania y Acerpa y Irán. Aspecto económico de las regiones europeas. O sea, el aspecto económico. Es importante la economía. Tenemos, se dedican a la actividad comercial, al comercio. Se dedican a la industria, los europeos. Se dedican a la actividad agropecuaria, los europeos. Y se dedican a el turismo. Y a ver, son actividades productivas. Se dedican entonces a la industria. Se dedican al comercio. Se dedican a la agricultura, a la ganadería. Y se dedican al turismo. Región central. Zona industrial. Ayer y hoy, profunda crisis. ¿En dónde? En la región central de Europa occidental. Ayer fue una zona industrial. Grandes actividades industriales. Y hoy día, estaría en una situación de crisis. ¿Qué habrá sucedido? En Europa central. Algunos países, con economías más desarrolladas, se han adherido a la Unión Europea. Unión Europea, viene a ser la adhesión de varios países de Europa occidental. Donde han planificado, han hecho su proyecto a largo plazo. Y lo han denominado Unión Europea. El euro. ¿Sí? Yo creo, yo creo, sobre todo, en el aspecto económico, en el aspecto industrial, en el aspecto social. Pero no creo que haya, digamos, esa unidad en el aspecto político. Porque cada país, cada estado, cada nación, tendrá, pues, un sistema político. Aunque por ahí debe de haber, seguramente, alguna idea para también tratar sobre esta situación. Pero lo dudo. Pero lo dudo. O vale morar. En el aspecto político. Pero sí, en el aspecto económico, Unión Europea. En el aspecto social, Unión Europea. En el aspecto monetario, Unión Europea. ¿Sí? Muy bien. En la Europa de los Balcanes, el proceso de transición económica está siendo más duro. Y, por ejemplo, planta nuclear en Temelí, en la República Checa. Yo no entiendo mucho esta situación. Temelí. En la región oriental, destacan la actividad agropecuaria. O sea, se dedican a la agricultura y a la ganadería. ¿Para qué? Para agarrar y dedicarse a su autoalimentación. Hay que producir para alimentarse. Lo más inmediato. Luego, salir al mercado a vender esos productos. Al mercado local. Al mercado regional. Al mercado nacional. Y al mercado internacional. Existen yacimientos de carbón, petróleo y gas. Estamos en región oriental. La industria se encuentra relacionada con la explotación de recursos naturales, como los bosques. Como los minerales de carbón, sobre todo. Por ejemplo, en Ucrania. Tienen las minas de hierro. Así como nosotros tenemos aquí en el Perú el Cerro de Pasco. Ellos también tienen su centro minero. Pero nosotros tenemos cualquier cantidad de centros mineros en donde no lo estamos aprovechando muy bien. Porque los productos naturales que utilizamos los estamos exportando. Porque este sistema de exportación es más fácil que agarrar y transformar estos recursos naturales en materia prima. y porque hay que invertir fuerte. Y como los peruanos, las autoridades, no se animan a invertir fuerte, toman por lo más fácil la solución. Exportamos. Y punto. Ahí nos quedamos. Hay algunas preguntas que tengo que hacerles a mis alumnos. Primera pregunta. ¿Cómo se manifiestan los tipos de vulnerabilidad en tu localidad? Dos. ¿Qué acciones se deben realizar en tu localidad ante un peligro natural al que puede estar expuesta? Reunirte, pues, planificar. ¿Para qué? Para no ser atacados. Tres. Menciono los continentes que forman el Viejo Mundo. ¿Y por qué se llama Viejo Mundo de Europa Occidental? ¿Por qué se llama Viejo Mundo? A ver, digo, está en tu libro. Tienes que leer, pues. Tienes que investigar, pues, mi querido amigo. Y otra pregunta. Una de las características de la población europea es la multietnicidad. Multietnicidad. ¿En qué consiste esta característica? Repito. Una de las características de la población europea es la multietnicidad. Multietnico. ¿Y en qué consiste esto? Explique. Y listo. Ahí nos quedamos. Gracias.